Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Como ya lo pudieron ver en el título del video, estamos aquí para celebrar que hemos llegado a los 100.000 suscriptores. Esto yo les agradezco mucho, esto es por el apoyo que me han brindado. Y les cuento, les tengo como novedad que me ha llegado a mi correo, o me ha llegado por correo mejor dicho, este empaque de YouTube, que yo la verdad que no me lo esperaba. Vamos a abrirlo. Encontramos aquí una carta que me envían. Por supuesto que sí. Y el motivo también es para mostrarles esta placa que me han regalado. Una placa muy bonita, una placa plateada. ¿Qué les quiero mostrar acá? Esta es la placa de los 100.000 suscriptores, placa metálica. De pronto si llegamos al millón, que yo creo que sí. Porque hay muchas personas que están curiosas, inquietas por el conocimiento, y que estos videos que estoy haciendo les han servido bastante, me alegro mucho por eso. Así que esta placa es la de los 100.000. Vamos por la del millón. La voy a tener con mucho cariño, la voy a guardar. Le agradezco mucho a YouTube por el homenaje, pero más que todo a ustedes, a los que me han estado siguiendo, que están todo el tiempo poniéndome comentarios, me gustas y esas cosas, son la inspiración para mí para seguir grabando nuevos videos. Quiero decirles una cosa de los comentarios. La verdad que estos últimos dos meses no he podido responder muchos de ellos, ya que he estado muy ocupado. Pero me voy a tomar el trabajo de sentarme a contestar todos estos comentarios. Y hay algunas cosas que les quiero decir de los comentarios. Primero, que yo quiero responder solamente comentarios del tipo académico. preguntas de cosas que no hayan quedado claras del tema que estemos manejando en el video. No puedo responder preguntas del tipo casos clínicos, consultas médicas, no puedo hacer eso porque es completamente antiético, es poco profesional y no se debe hacer. No debe hacerlo nadie. No puedo examinar a una persona, no puedo coger un celular, ponerme el furendoscopio y escuchar, bueno, esto a manera de exageración, pero por supuesto, nada reemplaza la calidad de una entrevista clínica presencial y un examen físico completo. Así que espero que me entiendan en esa parte. Si no comento ese tipo de comentarios es porque no se debe hacer. Pero cada que tengan preguntas sobre la materia, sobre el tema, las contesto con mucho gusto. Y hay otra cosa que me parece muy importante destacar, que no voy a comentar jamás, y de hecho yo dejo que ustedes opinen lo que quieran en los comentarios, pero no puedo permitir, y yo estoy eliminando ese tipo de comentarios, es todos estos estafadores, toda esta gente que se aprovecha de la ignorancia de la gente y ponen los videos, por ejemplo, el video de VIH, el de diabetes, también he visto que se cumple a veces, que ponen cura contra la diabetes, cura contra el SIDA utilizando hierbas medicinales. Contacten al doctor, no voy a dar nombres, porque él te va a curar del SIDA utilizando hierbas. Ponen el número, ponen el correo, y esto es una estafa, es una estafa y no deben caer en esto. Seguramente muchos son estudiantes de medicina, médicos que no creen en esto, pero muchos que ven estos videos también son gente del común, gente que tiene la enfermedad, que va a estudiar o que va a investigar un poco en el video, y se dejan engañar por estos estafadores, por estos carroñeros. Yo, la verdad, desprecio todo eso, yo lo elimino. Por supuesto, no voy a poder evitar que sigan estafando a estas personas, pero por lo menos no lo harán en mi canal. Eso estoy asegurándome de que no ocurra. Y bueno, ya les agradezco de verdad demasiado por todo este apoyo que han recibido. Como siempre les digo, pónganme en los comentarios cualquier sugerencia, nuevos videos, nuevos temas que deseen aplicar. Y quiero también dejarles la enseñanza de que un buen video, no importa qué tan bueno sea, jamás reemplaza la educación propia, lo que ustedes consigan en la lectura crítica. A mí no me tienen que creer todo, ni a nadie, tienen que ir a investigarlo ustedes mismos. Una buena lectura comprensiva no será reemplazada jamás por nada. Estos videos solamente son para que se entienda cualquier concepto, cualquier idea que no haya quedado clara en la lectura, así que utilícenlo como para antes o después, pero siempre tienen que leer. Y bueno, aquí ya para terminar esta celebración, ya que estamos contentos, voy a sacar una pequeña botellita de vino que me regalaron para poder celebrar este momento con ustedes. Vamos a destaparla. Esta pequeñita botella. Y vamos a brindar todos en casa, si es que tienen algo con lo que me puedan acompañar. Que yo estoy muy contento con esto. Esto significa mucho para mí. Seguiré subiendo videos, por supuesto. Esta será mi manera de agradecérselos. Y muchas gracias a todos. Salud.